¡Aquí en el mar! ¡Aquí en el cielo de pared! ¡Aquí en el cielo de pared! ¡Miren la hermosa! ¡Por eso es esa piqueza del sol! Lo sabe que quiere muy llorad neighborhood ¡y des me llaman de pr.... ...se que hay con el amador ¡Si se nos irá conmigo nada! ¡Si se nos irá conmigo nada! ¡Aquí en el cielo de pared! ¡¡Noi, noi, noi! ¡Noi! ¡Gracias! ¡Gracias!